¡Shalom! ¡Shalom! A ver, qué lindo experimento este. ¡Shalom, Maydeh! Aquí estamos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Muy bien, se ve bien y se escucha bien. Maravilloso, Baruj Hashem, Baruj Hashem. Aquí estamos, vamos a esperar un par de minutos. Es extraño porque estaban todos chateando acá en el grupo. Es que tienen que agregarse. Ahora les digo. Ah, vamos a llamar a todos. Ya están entrando. Bien. A ver, a ver. ¿Qué emoción es estar haciendo esto? ¡Qué divertido! A ver, a ver. Ahí vienen, ahí vienen. Frida, querida, qué bueno que ya estás acá. Alguien, yo, Alexis, Zule, preciosa. Señor Julio Hinderman, muy amable por estar acá. Señor Rubén Méndez, muchas gracias. Mi amiga Silvia, tú es aquel que está. Y la señora Silvia Hinderman. Todos bienvenidos. Qué bueno, qué bueno. Acá estoy, acá estoy. Ya volví, ya estoy. Hola Sil, qué gusto. Hay ideas muy raras. Tú apareces como invitable, como si no estuvieras aquí. Así soy yo. Qué misterio estás haciendo. Así soy yo, pero sí estoy. Ahí pongo. Ahí estamos. Bueno, no sé si me van a ver porque justo tengo la luz a la espalda. Así es que tal vez no me van a ver. Nos vemos todos. Baruj Hashem, acá estamos. Bueno, bienvenidos. Qué lindo esto. Nos estamos encontrando para hacer algo que no es completamente espontáneo, es planificado, pero va en el marco de empezar a hacer cosas espontáneas de este tipo. Tengo que contarles que a mi emoción de estar haciendo esto aquí ahora, se suma que mi hijo Yossi está en un embotellamiento aquí cerca, va a llegar en cualquier momento. Y mi hijo y amigo es también mi hija bruta en pensamiento, en filosofía, como mi papá que está aquí presente también, como mi mamá. De modo que va a ser un gusto. Estamos en familia. Estamos todos juntos en familia. Aidez, Silvia, ¿quieren dar alguna introducción mínima a ustedes antes de que entremos en tema? ¿Introducción mínima? Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los chicas, chicos que están y estarán escuchando este video, que luego el rap lo va a subir a YouTube. Primero, muchas gracias a los que se atrevieron a este experimento de Telegram, qué emoción, en donde vamos a hacer noticias, lo vamos con el rap Daniel, ya les iremos diciendo que vamos a hacer por acá, en, como dice Rap, en un post que subió en intimidad y aquí en cortito, como decimos en México, ¿no? Así que yo no voy a decir nada de la parasha porque obviamente vamos a aprender de nuestro querido rap Daniel y nada, bienvenidos todos. Gracias. Bueno, yo voy a empezar. Yo les pedí ayuda a Aidez y a Silvia para que no me dejen irme por las ramas porque estoy muy cansado y no quiero hacerlo muy largo. Pero voy a empezar por irme por las ramas apenas. Cuando a Aidez se le ocurrió que este primer experimento lo hiciéramos con Parashat Trumá, claro, la primera sensación fue es muy raro empezar un proyecto con Parashat Trumá. Les voy a decir por qué. Porque en la Parashat hay, a grosso modo, tres cosas. Hay unos pocos primeros versos donde tenemos para resaltar la importancia de la entrega voluntaria, de la caridad, de la dádiva, de todos juntos, etcétera. Y todo quien da clases de la Parashat de la semana alguna vez ha utilizado estos versos para dar básicamente ese shibur, también yo en más de una ocasión. Después de eso viene uno de los versos más hermosos y plenisignificativos de toda la Torá, para el Tikún, para nosotros mismos, que es ese verso que dice Y me harán un mikdash, me harán un templo, y yo moraré dentro de ellos. Y hemos hablado de ese tema desde distintos ángulos varias veces. Está en la playlist de Parashat Mishpatim nuestra la diferencia, la simetría que hay. Eso de que hay que hacer un templo, un templo como si fuera exterior a mí, con el objeto de que el Creador more dentro de mí. Entremos apenitas en eso, porque no me quiero detener allí, quiero detenerme en el verso siguiente. Yo tengo que hacer un templo de afuera, porque yo estoy en el mundo de la acción. No estoy en el mundo de la emanación, ni en el de la creación, ni en el de las formas puras. Estoy en un mundo en el cual todo Tikún, toda enmienda, todo trabajo, todo servicio, se hace con acciones, acciones sensibles. De modo que, si yo quiero que en mi corazón, o dicho como preferimos en general, si yo quiero que en lo divino que hay en mí, si yo quiero que lo divino que hay en mí, sea capaz de acoger la presencia divina, al modo en que un templo la acoge, si yo quiero que Hashem se conecte conmigo, al modo en que se conecta con las almas en los cielos, si yo quiero tener una comunicación pristina con la divinidad una, yo tengo que hacer un templo colectivo afuera de mí, y ese templo colectivo afuera de mí va a ser la herramienta que me va, el vehículo que me va a habilitar a ser un templo adentro mío, que es donde va a morar de verdad la divinidad. Cuando me di cuenta de cómo se hace eso, es de lo que queríamos hablar, o de lo que yo quería hablar, me di cuenta que, como siempre, Akadosh Baruj Hu produce unas sincronías maravillosas, eso que llamamos vivir con el tiempo, vivir con justo lo que la Torah me dice para hoy, que es donde nos vamos a centrar en lo que la Torah nos dijo para hoy, porque esto que estamos haciendo aquí, en este preciso instante, todas estas cosas que estamos haciendo últimamente y que empiezan en general en conversaciones en la cocina que tenemos con Aide y con Silvia, o empiezan en una idea que quiere brillar por sí sola, o empiezan a encontrar una tecnología hábil para hacer algo que hasta ahora no hicimos, todas esas cosas tienen que ver con ese juego de estar haciendo un templo afuera, un templo comunitario, un algo que nos une en conjunto, y usar eso como vehículo para que cada quien pueda erigir su templo dentro de sí. Y eso a mí me produce una emoción y una felicidad muy grandes, porque nunca supe cómo hacerlo, pero ese era el sueño ya en la época en que armamos EduPlanet, en el 2004 creo que fue, y cuando nos mudamos con todo en el 2006, 2007, a Facebook, y cuando empezamos con YouTube, siempre el anhelo era esa labor comunitaria que es como si fuera estar construyendo un templo que nos reúne a todos, y en el ejercicio de esa construcción estar haciendo cada uno de nosotros su propio templo. Entonces yo estoy lleno de gratitud porque todos los aquí presentes de alguna manera forman parte de este complot, de esta conjura, todos ustedes lo están haciendo posible, y lo están haciendo tan posible que yo no encuentro excusa posible para no hacer lo mejor de mí en medio de todo esto, y no puedo excusarme en que me duela acá, o en que esté cansado, o en ningún problema, porque esto es tan maravilloso que es ineludible. Y no sé a ustedes, yo lo estoy usando en el iPad en este instante, Telegram, lo tengo instalado también en una computadora y en dos teléfonos, pero es tan amigable el entorno, y es tan bonito saber que dentro del mismo grupo en que hacemos esto, después seguimos conversando, incluso acerca de lo que hicimos, y se puede rastrear todo lo que hicimos en el grupo, cualquiera que entra en cualquier momento no es como WhatsApp, que uno entra y empieza a ver lo que pasó en el grupo desde ahora. No, no, aquí cualquiera que entra y se nos une va a ver hacia atrás también. Entonces, bueno, como todos ustedes saben, tengo un canal abierto aquí en Telegram que se llama de Daniel Hinnerman para ti, les voy a poner después la URL, cómo entrar, pero si buscan de Daniel Hinnerman para ti se van a encontrar. En ese canal, hace tiempo, hay doscientas y pico de personas por ahora y va a estar muy bien que eso crezca muchísimo porque hace tiempo que en ese canal estoy incluyendo básicamente todo lo que pongan al resto de las redes y habiendo empezado anteayer fue. Me gusta la idea de aprovechar cuando estoy sentado aquí en esta misma silla, en este mismo lugar, sentado escribiendo en un libro que les quiero presentar como es ahora Sanar el alma o estoy estudiando algo en lo que creo que hay interés y vale la pena comentarlo aunque no sea haciendo un gran shiuri organizándolo y todo eso. Entonces voy a empezar a hacer streams en vivo en la medida de lo posible voy a tratar de tener la disciplina de avisar aunque sea un rato antes para que todos reciban la notificación con tiempo pequeños streams en vivo sentado aquí con absoluta informalidad sin cuidar ni del paisaje ni de nada trabajando aquí con ustedes armando cigarrillos tomando mate y estudiando Torá y reflexionando juntos. aparte de eso y con esto termino por favor cerrar cámara micrófono botar este shalom 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 hermana querida aparte de eso y con esto voy a terminar porque todavía no sabemos la forma ni cómo pero estamos haciendo algunos ensayos divertidos Telegram es algo maravilloso e infinito es un universo en sí mismo así que estamos preparándonos para crear un grupo especial un canal especial con un grupo especial adentro del Telegram por membresía que de verdad de verdad de verdad haga perdón haga las veces de un templo comunitario un lugar en el que nos reunimos ahí compartimos los videos que hacemos los libros que hacemos ahí compartimos encuentros para conversar y para compartir experiencias ahí compartimos cuentos de preguntas y respuestas realmente como un hogar comunitario con ayuda de Hashem en los próximos días seguramente yo en mi modo a veces un poco incomprensible porque estoy empapado de emoción poética y Aide con sentido muy práctico y diciendo las cosas exactas como deben ser vamos a poder comunicar cómo empezamos con todo eso ahora sí ahora sí los invito a que entremos en Parayá Terumá la Parayá con que empezamos nuestra lectura semanal de la Torah de esta semana la Parayá en la que no a ver tenemos problema de ruido aquí no ah como de ser alguien aquí ahora sí creo que sí vamos a entrar en Parayá Terumá y vamos a entrar en el tema que nos reúne hay algunos guiños idiomáticos aquí no me tomé el trabajo de ver cómo está traducido literalmente en las traducciones habituales este verso que vamos a compartir pero lo imagino que debe estar traducido más o menos así estamos en el libro de Shemot Éxodo capítulo 25 verso 9 y mi Jumash dice justo después que Hashem le dice a Moshe hay que construir un templo que es colectivo que es para todos de modo tal que adentro de cada uno yo pueda establecer mi morada enseguida después de eso dice la Torah le está diciendo a Shem a Moshe que en español quiere decir lo mismo o sea tal como todo traducción literal primero literal sin cuidarnos de detalles tal como todo lo que yo te muestro a ti ahora la forma estructura del templo del Mishkan y la forma o estructura de todas sus herramientas como sus utensilios como deben ser hechos y así harán así haréis ahora está bien esta es una traducción literal que parece indicarnos que tenemos que acordarnos que al final de Parashat Mishpatim Moshe había subido Moshe subió al monte Sinai y bien y cuando un segundo perdón y cuando ¿qué está pasando aquí? ah bien bien gracias cuando Moshe subió al monte Sinai y este es un paréntesis importante corto hay dos denominaciones que se le da al monte Sinai con un par de versos de distancia el monte al que Moshe es llamado a subir para recibir tablas del pacto y para aprender cómo se debe hacer el templo que tal como venimos entendiendo refiere al templo de afuera y al templo de adentro y cuando ocurra algo que no terminé de decirles les dije que había tres tipos de siur que se puede hacer sobre el parashat y les mencioné dos el tercero es muy fácil ocupa todo el resto de la parashat y habla de las medidas y los materiales que se van a utilizar en la construcción del templo mismo y de todos sus utensilios en orden inverso y entonces uno puede sentarse y hacer un análisis realmente con todos los exégetas y es muy 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 interesante hacer eso porque que la Torah viene a enseñarnos acerca de la construcción del templo de afuera nos va a dar si sabemos decodificarlo una cantidad de una batería enorme de indicaciones acerca de cómo construir el templo de adentro entonces Moshe sube sube al monte sagrado la primera vez que se menciona al monte en esos versos la Torah lo llama Har Elohim el monte o la montaña de Elohim cuando decimos de él Elohim del único Elohim cuando decimos Elohim nos estamos refiriendo a la manifestación divina que conduce a este mundo de lo múltiple por eso hay una insinuación en el hecho de que su nombre singular tenga formato plural Elohim que es como termina las palabras plurales masculinas en hebreo cuando dice Har Ha Elohim nos da una primera pista para entender a dónde es que está subiendo Moshe esto va mucho más allá de una montaña física u otra por alguna razón no teníamos que saber no tenía que quedarnos recuerdo de dónde queda realmente el monte Sinai como tampoco sabemos el lugar donde está sepultado Moshe son lugares que no deben ser encarados como lugares en el sentido convencional del término Har Ha Elohim la montaña de Elohim tiene valor numérico todo junto 296 296 es la palabra sur una palabra que en distintas traducciones nosotros la usamos siempre al final de nuestra plegaria conjunta al final de nuestro Shiburim porque sur es una roca pero sur es la roca la roca de la salvación la roca de la que emana toda la abundancia que nos da vida y que nos da aliento y que nos da alimento ese punto fijo en el cosmos que buscaba Foucault cuando creó el péndulo no Michel Foucault el Foucault del siglo XVIII cuando creó el péndulo sobre base del cual escribió Humberto Eco su magnífica novela El péndulo de Foucault ese lugar quieto quieto en el cosmos ese centro imposible de una esfera infinita que por consiguiente está en todos lados Har Ha Elohim es el sur es el núcleo de toda la realidad hacia allí se conduce Moshé y desde allí va a tener que emerger estando en la segunda denominación del monte que es Har Sinai el monte Sinai expresión que tiene valor numérico 335 y de esto sí hemos hablado mucho así que no voy a contar ahora toda la relación entre los tres números 335 345 y 355 porque todos ustedes la conocen de memoria pero 335 recordemos Har Sinai es el valor numérico de Melech el rey de los reyes de los reyes que es el atributo que el creador está buscando como hemos estudiado ya juntos de diversos modos es el atributo que el creador está buscando llevar a la realidad en el acto mismo de cada instante de la creación de todo lo que hay de todo lo que es entonces ahora sí Moshe está ahí en el núcleo de todo está compenetrado con la unicidad está compenetrado con el uno está compenetrado en la divinidad y ahí es donde entonces viene nuestro verso y Hashem le está diciendo a Moshe como todo lo que yo y ahí dice Mar-eh Ot-ha en hebreo si yo quiero decir en hebreo te muestro te exhibo para ti digo Mar-eh le-ha muestro a ti acá la Torah utiliza otro complemento para decir a ti y es Ot-ha y Ot-ha en realidad puede ser traducido como te muestro pero no en el sentido de que te estoy mostrando algo para que tú lo veas sino que eres tú el mostrado eres tú el que está en exhibición y esto esto es interesante porque después la misma de este Ot-ha que es la expresión Et que es la conexión más directa entre una cosa y otra Hashem en el mismo verso todavía lo explica mejor tú eres el que ve y tú eres lo visto y eso es en relación directa con Et Tavnit Amishkan con la forma y la estructura y el modo en que está construido el templo y como son la estructura y la forma etcétera de todas sus herramientas de todos sus utensilios ¿dónde estás viendo esto tú Moshé? lo estás viendo en ti mismo tú estás en este momento en un punto cúspide del Tikún al que puede arribar un ser humano nadie puede subir a la cima del monte Sinai si no es citado directamente convocado directamente por el creador por la divinidad una a llegar allí y ver lo que allí se ve que es obviamente un estado espiritual de la mayor profundidad es un estado de revelación inmensa es un estado de teofanía es un estado en el cual Moshé se identifica de modo perfecto con el creador y se identifica de modo perfecto con el templo en grande y se identifica de modo perfecto con el templo en chico y entonces aquí voy de vuelta a esta sutileza porque me parece un detalle bellísimo tal como yo te estoy exhibiendo a ti para que tú te veas estando tú conectado con todo con todo el Mishkan todo el templo y todos sus utensilios imaginaos ahora por un instante yo no sé como alguien en otros tiempos podía intentar explicar esto yo yo tengo herramientas para explicar esto desde que desde que vivimos en un mundo que está empezando a jugar con la realidad aumentada y con la realidad virtual yo puedo entender eso vamos a verlo vamos a verlo así Moshe sube a una montaña Moshe a ver tenemos que apagar el micrófono perdón bien gracias Moshe aquí acaba de entrar el doctor Nathan Cardoso un hombre sagrado que ha declarado ha declarado responsabilidad por mi próxima sonrisa así que con toda bendición te recibimos disculpas que no te llegó antes el link era todo el mundo dentro de un grupo y yo ni lo había mirado seguimos imaginados entonces con las herramientas con las herramientas del metaverso con las herramientas de la realidad aumentada Moshe a donde asciende es a un estado de conciencia en que se ven cosas que usualmente no se ven y es como si a Kavosh Baruj Hu obviamente los sentidos funcionan distinto en este estado de conciencia de hecho con los ojos no debe poder ver nada porque la Torah nos dijo recién que la cumbre del monte Sinai donde Moshe está está todo lleno de humo así que no es con estos ojos que se ve algo pero a Kavosh Baruj Hu en el puesto de entrada que hay justo un kiosco a la entrada de la cima del monte Sinai ahí Moshe recibió un par de lentes y el par de lentes que recibió es un par de lentes de realidad aumentada un par de lentes que corren una aplicación en Android donde se ven cosas que con los ojos desnudos es imposible ver y entonces ahí Moshe que hizo el ticún de sí mismo Moshe es el único que ha completado porque si no no podría estar ahí ha completado el ticún de sí mismo de modo tal que la divinidad pueda morar en él efectivamente y entonces con esta app que tiene en los lentes ahora Moshe puede ver en sí mismo la estructura del Mishkan y la estructura de todos los utensilios del Mishkan y entonces dentro del mismo verso todavía de un modo que sintácticamente parece un tanto desconectado y hasta y hasta a priori en una lectura literal parece parece como que sobra la expresión termina diciendo a Shema Moshe y así haréis así como tú estás viendo en ti ahora mismo así haréis es es un buen punto para parar un instante si alguien quiere hacer una pregunta un comentario un decir que no está de acuerdo en nada de lo que dije este lo que sea bienvenido siempre es la sospecha de que no se entendió nada cuando nadie dice este bueno vamos a seguir adelante vamos a ver vamos a ver un pequeño salto perdón disculpa hola hijo hola padre querido hola me presento soy Yossi el hijo de Daniel estoy llegando justamente a visitarlos y quería decir hola un gusto conocerlos realmente escucho mucho de ustedes es lindo estar acá y me gusta mucho lo que estás diciendo me gusta mucho lo que estás diciendo porque es de ser el Mishkan justo estaba leyendo un libro que del lo he llamado Morality me olvidé del nombre del rabo ahora que nos escribió Morality si papá si te lo acordás que que dice que la única manera de ser nosotros mismos es vía comunidad vía estar juntos vía interactuar vía aprender juntos vía examinarnos vía estudiarnos y creo que cada trabajo cualquier trabajo que sea de de unirse de juntarse de aprender juntos siempre va a ser sagrado gracias hijos si pa que maravilla bueno venite y servite que hay acá arriba este barujas que grande ah bueno ahora vienen un par de minutos de emoción ahora venir yo si los voy a dejar solos un instante para darle un abrazo a mi hijo recién llegado pero 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 entre tanto vamos a redondear esto que estamos diciendo para saltar para saltar mucho más adelante porque al fin y al cabo eh uno no tiene que respaldarse en lo que entiende por sí mismo tenemos también una Torá Jebealpe una Torá Oral una cadena muy larga de gente muy sabia que se puede investigar acá adentro y acuden siempre a nuestra ayuda hay que saber leerlo vamos a vamos a saltar entonces a la Gemara al Talmud Babli al Tratado de Menajot Hoja 29 ah en el Tratado de Menajot están conversando acerca de esto ¿qué quiere decir que Moshe vio que Moshe vio porque le fue mostrado la estructura del templo que no es lo mismo que decir te dije cómo se hace como ocurre luego más adelante en la Parayá con todas las herramientas de qué material qué medida cómo se pone la argolla etcétera etcétera todo no acá la Torá está diciendo muy claro viste y el Masajat Menajot viene Rabí Osei a decir en nombre de Rabí Oseí que prestad atención si no es una metáfora tan perfecta en lenguaje de aquellos tiempos de lo mismo que estamos intuyendo dice un Arón una de las cosas que hay lo más importante que hay dentro del Mishkan del templo es el Arón el armario como si fuera donde están las Lujotas Brit las tablas del pacto dice un Arón de fuego y una mesa adentro del templo tenemos también una mesa que vamos a conversar acerca de la mesa dentro de unos minutos con la ayuda de Hashem es una mesa en la que nadie come es una mesa en la que siempre hay pan y dice entonces Rabí Osei un Arón hecho de fuego y una mesa de fuego y una menorá un candelabro que es lo otro que hay ahí hecho de fuego descendieron de los cielos se hicieron perceptibles y vio Moshe en un símil sí, sí ni en eso hay de y vio perdón bien y vio Moshe la estructura las formas las medidas y todo lo demás y con eso le bastó y los hizo de esa manera cuando los hizo eso lo vamos a encontrar dentro todavía de este mismo capítulo de Shemot en el capítulo 25 pero en el verso 40 dice Berraab Beazake Tavnitam Ayer Atamar Ebahar de vuelta y los verá y los hará el que los hace en la práctica Betzel El de acuerdo a su estructura etcétera y acá es más claro todavía porque quiere decir en sentido literal que es como tú lo ves ahora en la montaña pero la verdad es que en hebreo no quiere decir como tú lo ves quiere decir como tú lo muestras como tú lo exhibes como tú te constituyes en ese templo como el templo se dibuja en ti y entonces va a ser muy fácil evocar por tu propia estructura por quién eres por cada palabra que dices por cómo actúas en todo ello se va a ver el templo pero eso ocurre básicamente con los utensilios y no con el templo mismo y esto también es muy interesante ¿por qué tiene que ser distinto el modo en que se planifica o el modo en que se ejecuta la construcción de los utensilios lo que puebla al templo del templo en sí acerca del templo dice la Torah todavía un poco más adelante en el capítulo veintiséis de Shemot verso treinta y erigirás esto es para el momento en que ya está todo pronto y hay que levantar el Mishkan hay que levantar el templo y erigirás el Mishkan que Mishpat como su juicio o sea como lo que está escrito como lo que está explicado como lo que está decretado no es lo mismo que como lo viste en formas de fuego o en la aplicación Android en tus lentes que a la postre te viste a ti mismo y es todo y es todo muy vívido y a la vez muy poético cuando se trata del Mishkan que acordémonos el Mishkan no lo puedo construir adentro lo construyo afuera y entonces se constituye dentro cuando construyo el Mishkan tengo Mitzvot tengo Jalajot tengo normas tengo una receta porque la la construcción del Mishkan es una construcción colectiva y en un colectivo tiene que haber normas consensuadas tiene que haber un camino consensuado escribí conté en video una vez hace unos años un cuento que se llamaba algo así como el árbol de las flores que silban o de las ramas que silban o algo por el estilo Shalom amigo ahí te vi te vi lo vi a Israel decir en ese cuento no voy a contar el cuento porque tampoco lo recuerdo está el video por ahí en YouTube pero el punto era que todas las flores del árbol tenían capacidad de cantar tenían capacidad de silbar tenían capacidad de hacer música pero estaban indefectiblemente todas en vecindad todas en el mismo árbol y obviamente había algo que tenían que hacer juntas porque cada una cuando elevaba su voz y cantaba cantaba de modo deleitable pero cuando cantaban todas a la vez producían un ruido aterrador e insoportable hasta que se hicieron digamos de una partitura de un director de la orquesta de consensos de saber cuándo toca quién y qué toca y por eso entonces a la hora de construir el Mishkan que es colectivo que es el lugar de la comunidad que es como este canal que como estos dos canales que estamos abriendo y poniendo a disposición en Telegram pero sobre todo como el canal ese en que nos vamos a comprometer todos a ser miembros y estar en actividad juntos todo el tiempo con todas las herramientas que tenemos ahí ahí tenemos que tener claro algo que estamos buscando todos y gracias a eso que buscamos todos como le pasa a Moshe gracias a eso que estamos buscando todos es que cada quien constituye su propio templo único e indistinguible en el que la divinidad puede morar dentro de sí miren vale la pena avanzar un poquito más en nuestra llamarra porque de vuelta los sabios los sabios hablan el lenguaje que la gente entienda o al menos intentan hablar el lenguaje que la gente entienda yo no me imagino rabijía baraba decir en nombre de rabío hanán en vez de lo que les voy a contar ahora que dice oírlo hablar acerca del metaverso y de realidad aumentada o de realidad virtual él tiene que hablar en términos que la gente pueda entender y entonces dice rabijía baraba en nombre de rabío hanán el arcángel Gabriel nada más y nada menos que entre tantas otras cosas maneja el fuego apareció ante los ojos de Moshe en la app de los lentes vistiendo un mandil de cuero en el rameo de la guemará el mandil de los de los constructores el mismo que usan los mazones por ejemplo se llama psicaia y dice le apareció ante Moshe tido con un mandil de cuero como los constructores artesanos y entonces le mostró en acción o sea se puso y construyó adelante de los ojos asombrados de Moshe construyó el templo y construyó todos los utensilios de que de fuego entiéndase como se quiera da lo mismo da lo mismo porque la palabra fuego puede aludir también a la luz que yo estoy viendo y que ojos desnudos o en otro estado de conciencia no vería o puede aludir a algo que se ve como fuego lo importante es que hay una visión una visión que está preparada por el trabajo concienzudo y detallado de Moshe sobre mí mismo sobre sí mismo Moshe hace el ticún de sí Moshe es el hombre más humilde de toda la tierra dice la Torah Moshe no tiene ningún interés egoico Moshe se esfuerza solamente por lograr redención por bajar divinidad por traducir divinidad sobre la tierra y eso es lo que hace a Moshe hábil de exhibir un templo completo con sus utensilios desde dentro de sí ahora miren miren hasta qué punto acá hay hay otro detalle precioso también está en la Gemara pero no en la misma Gemara está en el tratado de Shavuot hoja 15 página A aquí está hablando aquí está hablando Robe y Robe se está preguntando esos instrumentos utensilios que crea Moshe a partir de lo que vio estando en ese lugar espiritual que llamamos en la cumbre del monte Sinai lo cual no niega que haya un monte Sinai físico y él esté en su cima porque son distintos niveles de representación de lo mismo a la postre entonces esos instrumentos que creó Moshe que va a haber que crearlos muchas veces porque los instrumentos se rompen se gastan en el primer templo va a haber que hacerlos otra vez en el segundo templo va a haber que hacerlos etcétera como se vuelven sagrados como adquieren sacralidad como se vuelven únicos especiales y dignos de ser usados en el culto sagrado en el templo y fijaos la discusión que hay en el caso de Moshe así como se acostumbraba a hacer cuando se coronaba alguien como rey y así como dice la profecía que será con el Mashiach el Mesías de hecho la palabra Mashiach Mesías en hebreo quiere decir ungido al rey cuando se lo corona se lo unge se derrama sobre el aceite y y así hace Moshe también con los utensilios sagrados para el Mishkan los unge con aceite y en ese momento se vuelven sagrados con la unción por aceite sagrado en un ritual específico y con la intención puesta etcétera ese es el acto que los vuelve sagrados porque Moshe está inaugurando algo que su trabajo de Tikun propio de enmienda propia hizo que eso que en realidad pueda ser revelado desde adentro de cualquiera que haga el Tikun sea revelado exclusivamente en él y de él hacia los hombres y entonces él inaugura no específicamente esas herramientas y esos instrumentos él inaugura la capacidad que tenemos de dotar de herramientas e instrumentos a nuestro templo y esas herramientas y esos instrumentos van a tener que ver con todo lo capaz de nosotros de acoger sacralidad acordémonos que herramientas e instrumentos es la traducción que le damos en español a la palabra hebrea Kelim Kelim que tiene valor numérico 100 y son las herramientas para recibir la luz o para trabajar con la luz sagrada esos Kelim que valen 100 si lo sumamos a las 613 mitzvot preceptos de la Torah que también es el valor numérico de la palabra orot o sea las luces tenemos herramientas que valen 100 y luces o mitzvot que entran en esas herramientas que valen 613 si yo sumo estos con estos tengo 713 cuando sumo las orot las luces las mitzvot con los Kelim las herramientas del templo de mi templo tengo 713 que es Teshuvah Teshuvah es la conexión perfecta es el camino de retorno hacia lo uno en todo lo que hago en el mundo de lo múltiple de lo opaco etc yo estoy en estado de Teshuvah cuando toda mi acción de este mundo es como si estuviera elevando plegaria cuando en todo lo que hago estoy rezando como dijo como dijo de modo tan hermoso el Rav Abraham Yoshua Eshel en tantos lugares de todos sus libros en general rezar con las piernas rezar con las manos estar estar produciendo una conexión sagrada con lo divino con todo lo que hago con todas las herramientas de que me sirvo por eso cuando Moshe cuando Moshe inaugura esas herramientas no está inaugurando esos objetos está inaugurando nuestra facultad de tener el plano y fabricar objetos que en el Tikun de cada uno de nosotros son fundamentalmente objetos morales vamos a llamarlos y después de los objetos morales vienen los objetos sacros de conexión íntima de meditación de mitzvot directamente entre el hombre y el creador etc pero los primeros y más importantes son los objetos morales cuando yo logro hacer esa conexión entonces ya no hace falta ungir los que ungir las herramientas dice aquí Rav dice que cuando Moshe ungió a todos los Keilin con ellos los volvió sagrados con ellos los volvió aptos de servir en el culto del Mishkan del templo pero de aquí en adelante no hay más necesidad de ungir con aceite los instrumentos que van a ser utilizados en el templo porque ya está inaugurada nuestra aptitud de crearlos y lo único que hay que hacer es guiarnos por las instrucciones tallarlos en nosotros mismos y de qué manera se vuelven sagrados miren qué belleza es lo que aprendemos siempre no importa que estudiamos aprendemos siempre lo mismo dice su trabajo suponerlos en la labor sagrada los confirma como sagrados en sí mismos los inaugura los incluye los inicia en su oficio sagrado porque desde el momento en que hacemos con ellos el trabajo sagrado el culto sagrado que es también ser yo quien debo ser haciendo mi ticún de mí mismo en el momento en que por primera vez hago eso se vuelven instrumentos sagrados con vuestro permiso amigos un instante hijo todo bien sacar el volumen de tu teléfono que quieres tomar ha ido todo y vas a despertables acá sacar el volumen de eso traete la silla desarmé el salón para que entre esa silla acá también esto es esto es estar recibiendo luces y tener las herramientas para recibir todo esta todo esto que nos enseña todo esto que nos está enseñando la Torá de cómo construir el templo todo este relato tan raro esta descripción tan extraña que nos da la Torá de cómo se entera de cómo son las cosas viene solamente a enseñarnos de verdad a nosotros y por eso tiene sentido estudiarlo ahora que no tenemos templo o más aún las instrucciones son para la construcción del templo del desierto ni siquiera en la hipótesis de que con ayuda de Hashem volvamos a hacer un templo en Jerusalén perdón esto es ni siquiera en la hipótesis de que volvamos a hacer un templo en Jerusalén este ese por favor ese templo ese templo va a suplir o va a estar en lugar del templo que de verdad hacemos en nosotros que se parece al Mishkan del desierto y por eso seguimos estudiando el templo provisorio móvil del desierto porque todo el resto de Parashat Trumá que no nos vamos a estudiar ahí pero toda la descripción maravillosa que hace la Torah hacer y minuciosa las medidas los materiales de cada construcción de cada herramienta de cada cosa todo en otro nivel de codificación nos habla de nuestro trabajo de Tikkun con nosotros mismos muy interesante si lo puedo por favor hola yo mi trabajo de día soy programador es un trabajo de un ambiente muy diferente al de mi papá pero muy definido que son las diferencias entre las abstracciones y cosas específicas las abstracciones son muy lindas y son muy exactas y son muy simétricas y uno en lo teórico define las cosas muy exactas y muy poéticas y muy buenas y perfectas pero es el trabajo de buscar lo específico el trabajo de buscar la implementación del código lo que uno tiene que hacer tanto con la vida espiritual y con el trabajo de uno mismo buscar el mishkan buscar el templo dentro de uno mismo que creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer en el mundo en general en hacer el bien y en recibir el bien y en comentar algo sin duda ahí estamos yo esto es casi casi pornográfico digo porque es muy difícil es muy difícil estar como padre más feliz que lo que estoy justo ahora y esto estamos uy que maravilla este yo quiero completar este ruido que hicimos con algo que pasa un poco después y que rabí jahim benatar el raja y uno de los sabios maravillosos de los últimos siglos de quien hemos hablado muchas veces vio aquí en la tierra de israel completó su vida en irishalayim al mismo tiempo que rabí israel va al shemto estaba en el este hebreo y los dos desde la profundidad de conexión de cabalá y de la profundidad de conexión que tenían con lo divino sabían durante muchos años que si lograban reunirse eran capaces de desatar la geulá desatar la redención traer al mashiach y no les fue dado rabí jahim benatar el oraja y macadosh escribe en su explicación de este verso que estábamos tratando recién que claro el que construyó de verdad los instrumentos y demás no es moshe mismo moshe erigió el mishkan moshe dio las instrucciones y el encargado de construir todo fue betzal el cuyo nombre quiere decir a la sombra de la sombra de el un hombre de una increíble inspiración y conexión con lo divino desde la arquitectura desde la estética y ahora fijados es muy lindo porque muestra el trabajo de lo divino no en un trabajo espiritual es un trabajo del día a día sin duda en el trabajo de este mundo es lo que decíamos antes en este mundo nosotros aprendemos en términos espirituales pero en este mundo el trabajo que tenemos que hacer es el trabajo de manos y pies que decíamos siempre rezar con las piernas rezar con las manos y entonces hay un juego de simetrías que es fundamental moshe le da las instrucciones a betzalel eso ocurre a partir del verso siguiente al que estamos estudiando en la Torah y el orden en que le da las instrucciones es cómo construir todos los utensilios todas las herramientas todas las aptitudes y después cómo construir el mishkan el templo y betzalel en el trabajo real lo hace en orden inverso betzalel él entiende que el orden de arriba hacia abajo no es el mismo orden que de abajo hacia arriba betzalel entiende que primero hay que hacer al mishkan que primero hay que hacer al hombre que primero hay que lograr que el hombre esté preparado a recibir todo lo que le está destinado y recién después dotarle de las herramientas dotarle de las aptitudes dotarle de la información podría aprovechar acá y decir entre paréntesis de todo el mundo de cabalismo que hay primero una persona de tener autoconocimiento y después vender nombres sagrados y cosas así yo me acabo de perder de camino acá a la casa de papá y vos venís hablando del tema de de enseñar a otros de pasar que hay capas y hay muchas cosas que no vemos que no percibimos y que hay que pensar y que siempre viene yo lo llamo zoom in zoom out en código cuando es código de algo más amplio cuando tengo que ser en un servidor entero con muchas layers cuando tengo que pensar en un programa chiquito que es una parte del cerebro grande por ejemplo cuando venía de camino para acá porque dije recordé que me perdí porque yo conozco el issue conozco conozco las calles pero con el corona uno viene menos y los árboles cambian y las hojas cambian y el paisaje nocturno cambia yo tenía el zoom out tenía la la parte lo tenía pero sin el zoom in del detalle de saber la calle mismo ahora el árbol exacto que se veía entre los árboles sin ese detalle no podría haber llegado hay que hacer ambos bien hay que mirar de ambos lados si igual nos cambió el paisaje porque nos exportaron como 300 árboles en el último set cuando le toca hacer lo que hace bien como dieron a Jaime Kadoch Betzalel hizo todo lo que Moshe le ordenó incluso cosas que Moshe no le dijo se dio cuenta por su propio entendimiento porque él había hecho su ticún de sí mismo para ello y no sabe eso sino que Moshe le ordenó a hacer primero los kelimes las herramientas y después el mishkan y Betzalel le respondió en este mundo se acostumbra a hacer primero la casa y después lo que va dentro de ella y naturalmente la Torah lo consigna no en algo en lo que Betzalel se equivocó sino en algo en lo que Betzalel entendió perfecto la sumisión Javier queridos yo había pensado cuando cuando les pedí a Ide y a Silvia que no me dejaran irme por las ramas yo había pensado bueno en esta nueva generación de encuentros nos juntamos 20 minutos media hora eso no me salió hasta ahora pero creo que hemos redondeado bonito el tema que queríamos traer es una primera experiencia esta vez lo hicimos estamos aprendiendo a usar Telegram lo hicimos en un grupo que va a pasar a quedar más o menos inactivo seguramente aunque sea dentro de dos o tres días después de que alguien haya hecho alguna pregunta y haya recibido alguna respuesta está bueno cuando hay preguntas no, no, lógico pero este es el grupo creado específicamente para Trumaz 5.782 a partir de ahora vamos a crear grupos reusables por aquellos de la ecología vamos a reciclar grupos de día en día y de semana en semana y con ayuda a Jem quiero terminar por contarles antes de que Aide me diga en qué régimen vamos a hacer nuestra tefila de hoy quiero terminar por contarles que estoy muy entusiasmado con dos cosas que estoy haciendo en la mayor parte de mi tiempo útil sobre todo ahora que la costilla no me deja moverme mucho estoy sentado todo el día en este mismo sillón y estoy trabajando en el próximo libro que quiero poner a disposición de ustedes que bueno su prólogo tiene 77 páginas estoy trabajando muy serio en el libro que se llama sanar el alma en el cual utilizo cinco figuras paradigmáticas para representar el proceso de nuestro propio ticún desde un ángulo distinto como lo hicimos hasta ahora utilizo la figura de Adán la figura de Noaj Noé la figura de Abraham la figura de Moshe y la figura conjetural del Mashiach que nos vamos a dar cuenta en el camino que puede estar o no incluida en la figura de Moshe etcétera estoy trabajando a conciencia dentro de ese libro para lograr que hable más claro que nunca más claro que ninguna otra cosa que escribí antes de los procesos que de verdad podemos aprender y hacer nosotros traducir en vida de nosotros mismos me gusta mucho eso porque disculpa me voy metiendo así en comentarios no acostumbro a hacerlo todos los personas necesitamos una manera de ver el mundo necesitamos las metáforas con las cuales explicar y con las cuales definir nuestras vidas y definir nuestros deseos y eso es lo que vienen a ser las personalidades que dijiste de la Torah de Adán Noaj Abraham eso es lo que vienen a ser vienen a ser arquéticos vienen a ser formas a seguir o formas de aprender en diferentes layers también diferentes dimensiones diferentes capas tanto términos tabalísticos como términos morales términos trágicos como en todo y es increíble y es bueno cuando me hace un análisis detallado sin duda Barujas gracias gracias que sea de bendición para todos todos los que quieren ya saben tienen los links por ahí por todo el lugar posible como hacerse protector del libro como como compartir el link con otra gente que eventualmente quiera hacerse protector del libro o pre comprarlo reservar su propio ejemplar con lo que de algún modo me están dando la libertad y el sustento para estar sentado escribiéndolo este y el segundo proyecto que me tiene muy emocionado y donde la gratitud va especialmente con la idea que decidió ella que eso tenía que suceder y entonces está sucediendo estamos avanzando en la traducción al inglés de Sabiel con un traductor profesional y un brillante y un brillante traductor que viene de la filosofía hermética él mismo y entonces el trabajo que estamos haciendo en conjunto nos ayuda a intertraducirnos entre el equivalión y el sistema de la sefirot de la cabalá que es interesantísimo lo que es la castrea desde la vida porque traducir los lenguajes las metáforas y los poemas bueno poéticas de escribir para explicar las cosas espirituales traducirlo a otro idioma es muy difícil sin duda y no solo está siendo difícil sino que me está obligando el trabajo de traducir esa viera en inglés me está obligando a aclarar un montón de cosas de modo que creo que todas las cosas en las que estoy profundizando y aclarando para la traducción en inglés van a terminar formando parte de una nueva edición enriquecida y aumentada como dicen de Xavier en español también próximamente ahora sí amigos con toda la emoción y con todas las ganas siendo una enorme gratitud hacia cada uno de ustedes creo que le están haciendo posible esto y es tan pero tan tan grato sentarme a estudiar para poder compartir con ustedes es tanto más gratis primero sentarme a estudiar que ya es deleitable saber que lo vamos a compartir gente que estamos trabajando en crear el templo de todos para constituir desde ese templo el templo de cada quien que bueno soy pura gratitud y mi bendición está con todos y cada uno de ustedes Aidea querida ¿cómo vamos a hacer nuestra tefilán Ishmat por Lechaim? permiso Lechaim Lechaim entretanto hola hola bueno muchas gracias fíjense que cuando hicimos la idea de hacer la el estudio de la parasha Terumah decía el rap Daniel Hinderman decía no sabemos para qué va a coincidir Terumah con este inicio ¿no? y de verdad no sabíamos porque se da cuenta que desde esa idea hasta ahora fue que pasó lo de hacer el canal de Telegram entonces el aspecto de la comunidad y todo y es increíble sorprendente las sincronías así que Baruj Hashem quiero ver si nuestra querida Zule puede decirnos la plegaria de Neshimat Kolhai si está por ahí y si la tiene a la mano y tengo una pregunta de la parasha si se puede adelante estaba hice mis anotaciones y me encantó esto hice un un dibujo donde dice instrucción y construcción ¿no? baja la instrucción y construyes de abajo para arriba eso está impresionante y otra cosa me recordó a nuestro curso de Tarot Hasidi que baja y sube ¿no? también recomendando el curso de Tarot Hasidi que luego va lo va a editar el rap para estarlo disponible más fácil que lo que está ahora y la pregunta ahí va la pregunta es como yo no soy hebreo la pregunta es ¿ve que cada vez que alguien cumple años le decimos masal top que hasta donde me alcanza es que uses tus herramientas para bien ese masal o es lo mismo que que las herramientas del templo en el en el sentido de sacralizar tu vida esa es la pregunta eh no tenemos que estudiar de eso una vez hicimos un churro sobre el mazano pero voy a dar la introducción la introducción de la respuesta y me competo y me van a hacer acordar seguro que vamos a hacer un churro sobre el tema porque es interesantísimo la palabra masal suele traducirse por suerte pero no quiere decir suerte más bien quiere decir sino sino con s que no es como el signo astrológico sino que es algo que está a mitad de camino entre mojones en la carretera como el signo astrológico y la idea de un destino claro ahora la palabra masal sale sale de la raíz hebrea Zayn Lamed que tiene que ver con fluir un fluido es un nozel entonces no es algo que está fijo sino que es un vehículo por el que todo fluye dicen nuestros sabios en la Gemara que hay tres cosas que dependen del masal y se llaman Bnei Hayei Umezonei cuántos hijos y qué clase de hijos tiene una persona cuánto tiempo va a vivir una persona y cuánta plata le entra a una persona y ahí es donde tenemos que entender que el masal está muy lejos de ser suerte o algo que viene de arriba quiero agregar una segunda parte a la que dijiste perdón lo estabas pensando he escuchado unas charlas muy buenas con un señor llamado Ian McGilchrist profesor Ian McGilchrist es un lector psiquiatra británico que escribe entre otras cosas acerca de las diferencias entre las diferencias en los cerebros es muy interesante tiene libros acerca también de qué es esto dónde estamos explica el universo y me gusta con mi papá también es ver lo sagrado en cada parte de la vida en cada cosa en cada layer en cada capo en español se pierde y él explica y él le ayuda a pensar en lo siguiente cuando nosotros vemos una cosa vemos observamos algo en el mundo nosotros lo observamos en tiempo real a veces es algo que no cambia el teléfono yo lo miro y no va a cambiar en el tiempo por lo menos no cuando me doy cuenta pero si lo miro por 10.000 años o por un millón de años va a cambiar se está cambiando es un proceso nosotros vemos un dibujo de una célula aparece muy simple cada parte muy específica muy linda pero la célula es una célula es un caos de cosas moviéndose todo el tiempo todo es un proceso y me gustó mucho por eso lo que dijiste el tema del mazal de nazil de 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 hidrón de un líquido que fluye que si lo decís así mazal podría significar buen fluir es decir un buen fluir por los procesos de la vida es literalmente lo que tenemos que hacer es un buen proceso un buen crecimiento sin duda gracias vamos a hacer un un encuentro informal de telegram sobre el mazal de la ciudad hay muchos un tema precioso este gracias 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 por todo este con ayuda de Jem esta grabación la vamos a subir a youtube después con el link para que todos los otros jabrim que andan por ahí se enteren donde vamos a estar streameando y compartiendo y por favor todas las ideas son bienvenidas esto es un trabajo de ser un templo entre todos esto es una construcción de comunidad a mí me agrega mucho el ping pong el preguntar cuando uno quiere enseñar como vos querés hacer enseñar vos venís acá de estudiar si estás a estudiar y querés enseñar es bueno saber lo que uno el otro quiere aprender también si uno puede ir apuntando y puede ir ayudando y es algo mutuo es un win-win creo que siempre casi siempre sale bien si si yo en realidad vengo a aprender no a enseñar lo que logro enseñar es para poder entender otras cosas que no sabíamos en fin gracias a todos Aidee por favor quien hace Nishmat Kulhai entonces que bien que bien que bien que bueno nos va a ayudar con el Nishmat Kulhai antes de cerrar esto quiero aclarar un poquito que vamos a hacer y que estamos haciendo con Telegram lo cual estamos así como aprendiendo y maravillados como funciona que bendición que yo si sea programador le puedo preguntar un montón de cosas y vamos a hacer otro grupo que no es un grupo que es un canal que es un canal va a ser un canal privado que vamos a tener como acceso una membresía mensual con cada membresía mensual vas a tener derecho a primero acceder con un libro que es nuestro libro máster y consentido de Sabiel aquí lo tengo y hasta ahora desde mi punto de vista el mejor libro del rap Daniel que está está bellisísima lo pueden adquirir en Gumbrat o un montón de lados ya saben y Sabiel se van a recibir ese libro cuando se inscriban en el primer mes se van inscribiendo o no inscribiendo sino renovando su membresía y van a adquirir los libros que va haciendo el rap tenemos siete libros Sanar el alma es el séptimo tenemos también cuatro libros de narrativa que acompañan a los libros de estudio yo recomiendo más todavía mis libros de narrativa que los libros sesudos porque trabajo en metáforas de lo mismo si tú lees relatos teologales sencillos seguramente vas a aprender muchas cosas distinto pero que están en Sabiel también o en Templo de la Iglesia por ahí también dice que lo que descubrimos con los libros del rap Daniel desde el de Siete Maravillas Divinas y el tránsito y el de Mujeres Profetas y todas es que en realidad es lo mismo desde otro punto ¿no? como que desde otro modo te lo voy a explicar a ver si con este es como si me lo va a explicar con manzanas bueno con manzanas no comprendí lo voy a explicar con peras a ver si con peras entonces es como este tema del sendero de Sabiel y y los relatos teologales yo no entendí los relatos teologales los doy yo o sea le digo la verdad son difíciles son difíciles yo no yo dije a ver va de nuevo entonces no mi brain no está preparado para eso todavía entonces puede decir solo con poesía ¿verdad? no hay lenguaje normal solo con poesía y entonces bueno necesito un curso intensivo de relatos teologales el asunto es que volviendo al tema cuando te te integras a esta comunidad como miembro está padrísimo el tema del de la terumá del mishkan y esto cuando te integras entonces vas a recibir uno de los libros y vas a recibir la el privilegio de estar compartiendo así como ahorita que habla yo si habla el rab habla quien sea en cuanto a seguir creciendo ¿no? así que próximamente ya les daremos información de cómo estar en esto y barujashe no sé si falta algo pero ya estamos voy a sugerir como siempre que en español en mi humilde traducción quien la sabe leer en hebreo tiene cerca sugiero que la vaya leyendo también y cada quien pone su propio escabanote es una tefilá de de conseguir redenciones de conseguir milagros cada quien pido pone intención la tefilá en los propios milagros que él está pidiendo para sí y también en acompañar los pedidos de todo el resto de los presentes como hacemos en una comunidad por favor adelante dejo la batuta el alma de todo ser vivo bendecirá tu nombre Adonai nuestro Eloquín y el espíritu de toda carne embellecerá y ensalzará tu evocación rey nuestro siempre desde el principio hasta el fin tú eres todopoderoso y salvo tú no tenemos rey redentor y salvador que libere y rescata y sustenta y se apiada en todo momento de opresión y angustia no tenemos más rey que tú Eloquín de los primeros y de los últimos Eloá de todas las criaturas amo de todos los nacidos el alabado en multitud de alabanzas el que conduce su mundo con piedad y a sus criaturas con misericordia y Adonai no se adormecerá ni dormirá el que despierta a los dormidos y despabila a los soñolientes y hace hablar a los mudos y libera a los presos y brinda apoyo a los caídos y yergue a los encorvados solamente a ti nosotros agradecemos si nuestra boca estuviese llena de canto como el mar y nuestra lengua de júbilo como el de sus muchas olas y nuestros labios de alabanza como las amplitudes del cielo y nuestros ojos alumbraran como el sol y las estrellas y nuestras manos estuvieran extendidas como las águilas del firmamento y nuestros pies fueran livianos como los de los siervos no nos bastaríamos para agradecerte a Adonai nuestro Eloquín y Eloquín de nuestros padres y bendecir tu nombre por uno de las miles y millones y billones de miles y multitud de multitudes de buenas oportunidades que hiciste con nuestros padres y con nosotros de mi raíz nos redimiste Adonai nuestro Eloquín y de la casa de esclavos nos liberaste en el hambre nos alimentaste y en la saciedad nos aprovisionaste nos liberaste de la espada y nos rescataste de la peste y de enfermedades malas y ciertas nos sustrajiste hasta ahora nos ha auxiliado tu misericordia y no nos ha abandonado tu piedad y no nos apartes de ti Adonai nuestro Eloquín hasta la eternidad por ello todos los miembros que nos sentimos a nosotros y el espíritu y el alma que insubraste nuestras narices y la lengua que pusiste en nuestra boca unos como otros todos ellos agradecerán y bendecirán y alabarán y enrejecerán y ensalzarán y elogiarán y consagrarán y coronarán tu nombre nuestro rey pues toda boca te agradecerá y toda lengua te jurará y toda rodilla se doblará en dirección a ti y todo erguido te reverenciará y todos los corazones te temerán y toda entraña y los riñones cantarán cantarán a tu nombre como está escrito todos los huesos dirán Adonai ¿quién como tú? que liberas al pobre de quien es más fuerte que él y al pobre y al menesteroso de quien le robas ¿quién se comparará a ti? ¿y quién se asentijará a ti? ¿y quién se parecerá a ti el poder grande y poderoso y terrible poder supremo dueño de los cielos y la tierra? te alabaremos y te ensalzaremos y te embelleceremos y bendeciremos el nombre de tu sacralidad como está escrito a David bendiga mi alma Adonai y todas mis entrañas al nombre de su sacralidad el todopoderoso en la portentosa magnitud de tu fuerza el grande en el honor de tu nombre el poderoso para la eternidad y el terrible en tus acciones tremendas el rey que está sentado sobre trono elevado y supremo el que vive por siempre elevado y sagrado su nombre y es el Cristo negocijaos los justos a los rectos corresponde la gloria en boca de los rectos serás ensalzado en el labio de justos serás bendecido en lengua de piadoso se te consagrará y en el seno de los sagrados serás alabado en las congregaciones de multitudes de tu pueblo la casa de Israel concúbilo se ensalzará tu nombre nuestro reino en cada generación y generación buscáles la obligación de todas las criaturas ante ti adonai nuestro eloquín y eloquín de nuestros padres agradecer y alabar y ensalzar envellecer enaltecer y honrar bendecir en llevar y lo arco aún por sobre todos los dichos de los cantos y alabanzas de David Benishai tu siervo tu Masyaj sea alabado tu nombre por siempre nuestro rey el todopoderoso el rey grande y sagrado en los cielos y en la tierra porque a ti te corresponde adorar y nuestro eloquín y el primer de nuestros padres canto y loa salmo y alabanza fuerza y gobierno eternidad grandeza y rigor gloria y esplendor sacralidad y reino bendiciones y agradecimientos desde ahora y en tanto haya mundo bendito tú Adonai señor rey grande en las loas señor de los agradecimientos amo de las maravillas que dije cantos de alabanza rey señor que te da vida a los mundos amén amén se dan a voluntad nuestras palabras y la razón de nuestros corazones está ante ti Hashem nuestro nuestro punto sagrado y fijo y nuestra salvación el que hace shalom en sus santos él hará shalom sobre nosotros y sobre todo Israel y sobre todo los pueblos del mundo y decir amén 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 gracias amigos amén gracias por esta preciosa emoción gracias por todo lo que estamos haciendo juntos seguimos adelante que tengan un excelente principio de semana con ayuda de Hashem en el canal general y que es arroba de Daniel desde mañana vamos a estar dispersando minutos aquí allá pero estoy sentado escribiendo con ustedes y todos los links relevantes para las próximas gracias a todos Javarim un gusto nos veremos muy buena semana un gusto Shalom 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 Shalom